Estoy muy contento de haber sido parte de este homenaje a Ciudad Teasmo con la Orquesta de Cuerda Municipal y 1.500 chicos de la ciudad. El poder compartir la música con los niños de las escuelas municipales y darnos la oportunidad de hacer música es para nosotros algo ilusionante. Continuamos trabajando con los chicos durante todos los años y estamos felices de haberle cantado Córdoba finalmente.